Para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social es importante conocer que tanto la variante Omicron, desde que el Ministerio de Salud Pública lo dijo, que ya estaba y que está presente, es importante recordarles que se está dando una mezcla entre lo que es el catarro común, conocido también como influenza, como nemococo, como gripe común, como catarro común, y eso hace que las personas estén confundiendo el Omicron. Omicron, la característica importante que tiene es que da fiebre, da dolor de garganta y principalmente da una tos, es como que fuera una gripe, pero prolongada y muy grave, por eso es que a veces las personas no están acudiendo a hacerse pruebas de hisopados, y por eso quiero exhortarles el día de hoy, para que continúen por favor con las medidas del distanciamiento social, el distanciamiento físico, el lavado de manos, el uso de mascarilla, el uso de alcohol, y por favor sobre todo, vacunémonos. Sabemos que la vacuna pues es segura, hoy por hoy, porque el Omicron, al igual que todas las cepas y variantes que vayan a estar viniendo, la curva va en ascenso, el grado de positividad, de hecho el semáforo ya está cambiando, porque áreas que estaban en amarillo, están pasando a naranja, y vamos a caer, repetir la historia en julio, en donde efectivamente tenemos llenos los hospitales, y llenas realmente las unidades médicas asistenciales. El Instituto Guatemalteco de Seguridad tiene brigadas, hoy por hoy, de vacunación, con sus esquemas para completarlos, su primera dosis, la segunda dosis, y su tercera dosis de refuerzo, por favor, hay brigadas que estarán llegando a sus empresas, estarán llegando para que puedan ustedes consultar sus dudas. El Departamento de Medicina Preventiva, por medio del licenciado William Arias, él estará atendiendo las necesidades de los colegios, que en un momento dado tuvieran dudas sobre el manejo del COVID en niños, y los padres de familia. El correo electrónico es william.areas.xgt.org, y lo más importante es que pueden comunicarse al 2412 1224, extensión 84374. ¿Qué es importante para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social? Que sigan haciéndose sus pruebas, que sigan vacunándose, y que sigan asistiendo a las unidades médicas, no esperando el momento de gravedad. Aunque Omicron, que es la variante que existe, sabemos que está el Delta, sabemos que está el Beta, y todas las variantes se pueden fusionar a tal grado que conocemos ya de otra cepa conocida como Fluorona, que no ha llegado ahorita a Guatemala, pero que se está adhiriendo y mezclando con la de Omicron. Y esa es la característica principal, es que habría que hacer una prueba de infecciones respiratorias, tanto a niños como a adultos mayores, porque es a los que afecta en esta época de frío, la época prácticamente escolar, la época en donde los trabajos inician. Evitemos grupos, evitemos quitarnos mascarilla, evitemos, por favor, la conglomeración de personas, porque eso está provocando infección. El Omicron, la variante importante, es que puede infectar hasta 10 personas a la vez, y puede ser asintomáticos. ¿Eso qué significa? Que no está dando la oportunidad de hacer el diagnóstico a tiempo, e infectar familias. Con una persona con Omicron positivo, puede infectar a toda la familia, a toda una vecindad, a una comunidad, o a un departamento, o a un municipio. Por favor, cuidémonos, protejémonos. Sabemos que las variantes van a estar. El virus existe, persiste, pero vemos la irresponsabilidad de quitarse la mascarilla, y la irresponsabilidad de no cuidar a nuestros niños, llevándolos a parques, llevándolos a juegos, cuidémoslos, enseñémosles a lavarse sus manos, enseñémosles a las medidas, si van a estar en forma híbrida, que tienen que cuidarse prácticamente a la entrada y a la salida, tanto del colegio como de su casa.